Para evitar los brotes de rabia en el país, hoy el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lanzó la campaña nacional antirrábica canina, por medio del cual espera vacunar a no menos de 3 millones de perros a nivel nacional. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS, OMS. Para lograr su cometido, la cartera de salud tiene a su disposición 3.384.217 dosis de vacuna antirrábica. El plan denominado Eliminemos Junto la Rabia iniciará en los centros de salud el 21 de octubre y culminará el 5 de noviembre. A decir del jefe de la cartera de salud, Carlos Soto, la vacuna es segura y gratis. Y vamos en el camino correcto para sacar adelante a la salud de los guatemaltecos. Esta vacuna es gratis, quiero que lo tengan bien, bien, bien en la mente, es gratis y es completamente efectiva y no corre riesgos la mascota. Según Salud, el costo total de las vacunas es de 7 millones de quetzales. La referida cartera ha confirmado este año tres casos de raya humana transmitida por mordida de caninos. Tenemos una meta importante que es de 3.200.000 dosis. Nosotros tenemos que fortalecer la salud del guatemalteco, evitando ciertas enfermedades que son prevenibles, todas las enfermedades prevenibles que sean por vacunas. Y ese es nuestro camino en el ministerio. Estamos actuando tanto a nivel de los caninos para evitar la radio humana, así como que estamos fortaleciendo mucho también y es importante que sepan la vacunación en humanos.